Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con tubos de cartón, de estos gruesos, donde viene papel higiénico. Vamos a hacer unas hermosas velas navideñas, así que no esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Bien, vamos a tomar de estos tubos de cartón, de estos gruesos, viene papel higiénico, donde, bueno, son unos rollos muy grandes. Antes de empezar a trabajar con nuestros rollos, también vamos a utilizar estas tapas de botes de yogur, de ese yogur de kilo. Y estos pequeños portabelas, que realmente son muy económicos, me cuestan 4 pesos, 6 pesos, algo así cada uno. Los cuales vamos a pegar cada uno en las tapas, como estoy mostrando. Para ello voy a utilizar pegamento de la marca amarilla. Vamos a poner el pegamento, dejamos secar un poco aquí, solo para muestra de cómo estoy poniéndolo. Debo dejar secar un poco el pegamento y después pegar en la parte donde quiero que vaya. Bueno, pero así vamos a poner los tres, los tres pequeños portabelas en las tapas de yogur. Son tapas de plástico. Ahora sí vamos a trabajar con nuestros tubos de cartón. Voy a tomar cartón flexible y voy a marcar un círculo interior. Se dieron cuenta que marqué el círculo por dentro. También estoy poniendo una marca al círculo. Aquí pongo número 2 y número 2 al círculo. Al primero le puse el número 1. Ahora vamos a marcar el círculo interior del tercer tubo de cartón. Marcamos el número 3 para que no se nos confunda a cuál corresponde. Ahora voy a recortar utilizando unas tijeras. Ahora voy a trazar los círculos desde el exterior de cada uno de nuestros tubos. Y también hacemos lo mismo. Vamos a marcar a qué tubo corresponde y recortamos. Ahora tomamos una pequeña vela eléctrica en este caso y en estos círculos que acabamos de recortar, es decir, los que son un poquito más grandes, vamos a marcar el círculo pequeño de nuestra vela y recortamos también aquí con unas pequeñas tijeras. Ya con el círculo hecho, vamos a ver qué corresponde al tubo de cartón, la marca que le pusimos, el 1, el 2 o el 3, y pegamos utilizando silicón caliente. Ahora toca pegar los círculos que trazamos desde el interior. Vamos a ponerlos así para que ya nuestra vela quede, quede ya en su lugar y no se nos pase ni tan hondo ni tan alto. Simplemente metemos el círculo de cartón. Recuerden que le pusimos un numerito porque no es completamente redondo. Y bien, vamos a meterlo, como les digo, y ponemos la velita, la metemos en su lugar y vamos tomando la medida. Una vez que tengamos la medida ya lista, que apenas se esté rozando, vamos a pegar utilizando silicón caliente. Vamos a ponerlo por todo el círculo de cartón. Ahora utilizando la pistola de silicón caliente, vamos a hacerle el efecto de las velas, como si la parafina estuviera derretida. Miren qué bonito efecto de velas hemos puesto ya que enfrío el silicón caliente. Bueno, como el color que le voy a poner es un rojo vino, quiero que se vea muy bien porque esta pintora es un poco complicada, hay que darle dos o tres manos. Y bueno, para que tenga ese color bastante parejo, voy a pintar primeramente con pintura blanca acrílica. Aquí solamente es darle una capa. La verdad que se ven muy bien las velas en color blanco. Bueno, así son de manera natural las velas, pero como les decía, voy a pintar en un rojo vino. Miren, no agarra muy bien a la primera, así que le voy a dar dos capas. Entonces pudiéramos darle una tercera capa bueno, pero yo le di dos capas nada más. Claro, hay que dejar secar entre capa y capa. Ahora volvamos con las bases y las tapas de yogur. Vamos a pintarlas en un color plata, es decir, vamos a tener las bases en un color plata. Este es un plata cromo. No olviden poner siempre un cubrebocas antes de usar este tipo de productos. Vamos a darle solamente una mano, no es necesario darle dos, pero lo que sí hay que procurar que pinte por todos los rincones. Realmente parecen velas naturales en color rojo. Vamos ahora a darle brillo para que se vea aún más natural. Voy a utilizar este barniz en spray. Recuerden poner el cubrebocas y vamos a cubrir todas nuestras velas con este barniz en spray. Tengo estas medias perlas plateadas que quedan preciosas. Vienen en este rollo, en esta cinta y las he recortado así en tiras. Voy a pegarlas utilizando silicón caliente en toda la orilla de nuestras bases. Chulísimas y elegantes han quedado las bases de nuestras velas en un color plata hermoso que van acorde al color rojo vino. Vamos a pegar las velas de cartón utilizando silicón líquido. Vamos a poner en el cartón precisamente, la acomodamos en la base y dejamos secar muy bien. Ahora vamos a decorar al estilo navideño. Voy a pegar este follaje verde, verde pino, utilizando silicón caliente. Después que hayamos pegado el follaje, voy a pegarle unas dos flores. Son flores plateadas que van muy bien a la base de nuestras velas. Muy elegantes han quedado nuestras velas. Realmente se ven de lujo y muy navideñas. Pero claro, hay que ponerle estas pequeñas velas eléctricas. Son de pila. Aquí tiene todavía el papel porque son nuevas aunque creo que ya son un poquito antiguas. No los había utilizado. Las vamos a meter en los agujeros y listo. Ya tenemos nuestras hermosas velas navideñas. Sin haber gastado casi nada. Y así es como hemos terminado de hacer tres hermosas y elegantes velas navideñas. De esas grandes que cuestan muchísimo dinero. Aquí no gastamos casi nada. Son materiales que podemos encontrar y además que estamos reciclando. No hay pretexto para no tener estas hermosas velas en casa esta navidad. Pongámonos manos a la obra. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan. Es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!